¿Dónde tienen el mejor vino? Pero si tu madre era bruja, ¿tú lo soy? No. Las brujas sirven a la naturaleza. Un vampiro es una abominación. Tienes que ser uno o el otro. Jamás ambos. Mi madre no se convirtió. Lo hizo por nosotros. ¿Cómo los convirtió? Le pidió al sol la vida. Y al roble blanco ancestral. Un objeto eterno de la naturaleza, la inmortalidad. Esa noche, mi padre nos ofreció vino que tenía sangre. Y luego con su espada nos atravesó el corazón. ¿Los mató? Y no lo hizo con mucha delicadeza. ¡Venga! ¡Sangre! ¿Qué pasó? Todo va a estar bien. Todo estará bien. ¿Qué estás haciendo? Debemos terminar lo que se inició. Tienes que beber para sobrevivir. Había que beber más sangre para completar el ritual. ¡Beme! ¡No, no, 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 no! ¡Beme! 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 Yo estaba eufórica. El sentimiento de poder es increíble. Pero la bruja y Ana tenía razón sobre las consecuencias. Los espíritus nos dejaron y... La naturaleza se defendió. Por cada fuerza había una debilidad. El sol era nuestro enemigo. Los mantenía en casa por semanas. Contra eso mi mamá encontró una solución. ¡Vámonos, hija! ¡Es ella! ¡No te la acerques! Había otros problemas. Casas a las que antes entrábamos, ahora nos estaban prohibidas. Las flores de la base del roble blanco nos quemaban y evitaban que hipnotizáramos. El hechizo decía... que el árbol que nos daba vida también la quitaría. Así que un día lo quemamos. Pero la peor consecuencia era algo que mis padres no anticiparon. El ansia. La sangre. Nos había revivido y era la sangre lo que más deseábamos sobre todas las cosas. Era incontrolable. Y así, la especie de depredadores nació.